Inflación de septiembre, 3,5. No mentiras, esto es mentira. Acumulo en 209 en lo que va del año. 100% del alquiler va a aumentar. 100%. ¿Qué pasa con los precios? Estoy harto de que te mientas. Vos también, Federico. Es la verdad. ¿Qué 100% va a aumentar? De 449 a 950. Explícamelo. La inflación está bajando. Se está arrumando. 3,5 inflación general. 100% te estoy diciendo que aumentaron el alquiler. ¿Qué pasa? Esto es mentira. 2,2 la inflación de alimentos. La inflación de alimentos es la que más baja. El año pasado la inflación fue 211. Habría que denunciar a todo lo que hacen los índices de precios. Hay que meter los precios a todo. Bueno, esto es una mentira. El año pasado la inflación fue 211%. Este año va a ser aproximadamente la mitad, 120. Entonces, ¿estoy diciendo que aumentaron el alquiler en el 100%? ¿Cómo me explicas esto? Porque es la forma en que ajustan los alquileres. ¿El 100%? Los nuevos contratos, desde que se derogó la ley de alquileres, están por debajo de la inflación. Lo que pasa es que si tenés una inflación, ante el 200% y te ajustan el 150%, sigue siendo un montón. Pero hay una realidad que la inflación está bajando. A mí me parece que está invivible este país. Lamentablemente no se puede vivir más. Igual lo de los alquileres no es con la nueva ley un acuerdo entre partes. Exactamente. Entonces, hay una parte de tuya, Diego, que te está... No, no, yo le dije que no se lo voy a pagar. No, pero está muy bien. Yo a esa plata no le pago, no lo puedo pagar. Está bien. Palo del que yo no puedo pagar, chicos. O sea, está muy loco. Claro, el problema en ese tipo de cuestiones tiene que ver con la... con empezar un contrato nuevo. Pero en lo que tiene que ver con el día a día, lo que empezaron a hacer es atarlo a la inflación, a lo que tiene que ver con las actualizaciones. Algunos las hacen cada mes, cada tres meses. El gobierno lo que dice aparte es que, por ejemplo, las prendas de vestir y calzado solo aumentaron 6%, la educación solo 4,3% y restaurantes y hoteles 3,7%. Parece bastante bajo comparado con todo lo que está ocurriendo en la realidad. Después tendríamos que ver en la medición del INDEC, por ejemplo, si se registra o no el aumento de la luz, que para muchos pasó de 10.000 pesos a 100.000. Sí, servicios fue un 7%, toda la parte de servicios regulados. Pero lo importante acá, cuando veíamos las noticias de inflación del año pasado, ¿qué era lo que más subía todos los meses? Los alimentos. Alimentos. Y ahora es lo que menos sube. Pero ahí explican cómo se mide, porque de 10.000 pesos a 6.000 pesos no es 7%. Si fuera 7% el aumento, sería muchísimo menos. Estamos hablando de inflación mensual versus el mes anterior. Versus el mes anterior fue 7%, versus hace 6 meses, 8 meses, no lo sé, seguramente fue un número muchísimo mayor. Claro, pero Fede, espera, nosotros generalmente hacemos encuestas en este programa, tanto en la calle como en el WhatsApp. Y nos mandan la factura del mes pasado en relación a la de este mes. Y lo que te dice Ponce es que no hay un 7% de diferencia entre el mes pasado y este mes. Todo lo contrario, pasamos de facturas de 8.000 pesos a 40.000, o de 20.000 a 100.000. Para mí, chicos, fuera de joda, puede haber datos puntuales. Para, Pablito, yo no sé... Se repite mucho. Yo te digo la verdad, yo no sé bien cómo se mide esto, pero yo no le creo. A mí la verdad que la situación no se condice lo que... O sea, a mí la guita cada vez me alcanza menos. Yo no sé de qué están hablando. No, lo que te pasa a vos, le pasa a un montón de gente. Yo creo que el número es bueno para el gobierno, pero también es cierto que mucha gente entiende que eso no se ve en su bolsillo. Yo no lo veo. Que eso no implica un avance en sus condiciones de vida. Este gobierno me está matando, me está aliquilando. Más bien todo lo contrario, ¿no? Implica un retroceso. No quiero laburar más, ¿sabes qué quiero hacer? No quiero laburar más. No, no digas eso. No quiero laburar más, viejo. Igual es la sensación en la calle. Te sacan la gana de laburar. Mirá, para explicar... Hoy, la verdad, tuve que pagar la diferencia de la que es, porque si no, o sea, no me dieron opciones. Me quedé sin un mango, le tuve que dar 5 gamas más. O sea, no se puede vivir así. No se puede vivir. En el índice general... No me digas que esto está bien y que hay un 3% de inflación, porque es todo mentira. No, te quiero explicar algo técnico que es importante. Mirá, porque vos siempre te preguntás, no entiendo cómo hacen o cómo llegan a este porcentaje, cómo hacen el cálculo. No todos los ítems, no todos los rubros se ponderan de la misma manera. La inflación de alimentos tiene más peso, por ejemplo, que el rubro de servicios. Por eso, como la inflación de alimentos fue un poco más baja, fue bastante más baja, tenemos un número, un porcentaje menor en la inflación, aún teniendo servicios que aumentaron un 7%, que, insisto, particularmente yo también lo veo extraño viendo las boletas de los argentinos. Pero por eso está el perdedio... Yo te digo la verdad, no me llamen del INDEC para que me pude decir el índice de precios. Confuso. Yo no sé si es del INDEC. Yo digo que acá hay algo raro. Es raro. No puede ser que vienen facturas de 100 lucas, te aumentan 100% de alquiler, y el gobierno te dice que te baja la inflación y que la guita alcanza. Te cuento otro dita, por ejemplo. Transporte dice que aumentó en septiembre 3,4%. Aparece raro si el subte aumentó muchísimo y pasó a 757. Es rarísimo. Honestamente, no entiendo lo que están haciendo. Tal vez Fede me lo explica, yo le creo, pero honestamente acá hay algo que no me está cerrando. Me voy a la calle que está Matías. Rezano, dale, Rezano. Diego, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Placer de saludarte. Estamos en Plaza Constitución, justamente aquí ubicados para preguntarle a la gente si la inflación o el índice inflacionario que se conoció en las últimas horas es lo que ellos mismos ven en las góndolas y en los servicios que habitualmente... ¿Cómo lo ves, Rezano? ¿Vos qué tenés esos ojitos de cielo? ¿Cómo lo veo, Rezano, con tus ojos de cielo? ¿Qué? ¿Cómo lo veo? ¿Qué veo? La inflación. ¿Cómo la veo? ¿Vos te alcanza igual la vida? Es muy amplia la pregunta. Lo que vos ibas a preguntar... No, a ver, la inflación al parecer es poca al parecer es lo que se ve en la góndola. Ah, bien. ¿Cómo anda? Bueno, hombre, se conoció la inflación 3,5. Es decir, parece poca, es poca en comparación al año pasado. si nos están robando todas nosotros para pagarla? Eso le iba a preguntar. Ese 3,5, ¿se ve en la góndola, en la pizzería cuando va a consumir algo, digo? No. O es mucho más... Es más, esta es una banda de chorros que está en el gobierno, una banda. Bueno. Cada puto, ya los conocemos a todos. Un gran saludo al compañero Borrón. Que siga muy bien. Cuídese. No me quedó claro a lo que dijo el compañero. Sí, dale, dale, dale. Sigamos, sigamos. Vamos caminando aquí en la parada con el... Compañero Borrón. Compañero Borrón, yo sé quién es como Borrón. Es un periodista. Consulta, buenas noches. Es un periodista. Es un periodista de Grupo Cubre y de otro canal. Ah, no lo conozco. En la bóndola, en los comercios, ¿se ve eso? ¿Que suben poco las cosas o suben mucho? No, por lo menos yo estoy en la carnicería Moreira y no subimos nada a los precios. No subieron nada. No, para nada. Y cuando tenés que comprar vos, ¿ves que las cosas suben poco o mucho? No, no, la verdad que no lo sentí a los precios. No lo sentís. Para nada. Muchísimas gracias, buenas noches. Muy bien, un hombre que la verdad que... Bueno, a ver. No sé a dónde va a comprar este hombre. Es el dueño de la carnicería. Este debe ser el dueño de la carnicería. No, pero lo dijo. Ah, es el dueño. Claro, bueno, concluyendo. Vale, a ver, sigamos, sigamos, sigamos. Seguimos caminando. A ver, nos movemos nosotros. A ver. Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? ¿Bien? Consulta. La inflación 3,5, un índice bajo. Las cosas suben poco o suben mucho cuando usted va a comprar, en el local que sea. O la factura. Bueno, obviamente subió todo. Pero no sabíamos que había bajado la inflación porque sigue subiendo las cosas. Claro, hay gente que no suba dinero. Esa es la sensación que tiene la gente. Una cosa es la inflación y otra cosa es el poder adquisitivo. Esa es cuestión de diferencia. Muchas gracias. No, eso lo tengo claro. Pero insisto, yo no tengo un sueldo mínimo. Pero va una de la mano porque se supone que si la inflación baja, de a poquito, el poder adquisitivo del ciudadano a pie tiene que ir mejorando. Esa sería la consecuencia inevitable de la baja de la inflación. Desde abril que los salarios reales se están recuperando. Bueno, lo que dice Rochi es un poco la representación que tenía un sector importante de la sociedad cuando vota mi ley que dice que va a bajar la inflación. Pero hoy, digamos, también es cierto que hay una caída de la actividad, una recesión enorme y que el poder adquisitivo, aunque se desacelere la inflación, el poder adquisitivo no llega. O sea, hoy, digamos, la canasta básica de pobreza es 906.000 pesos y el salario básico son 270.000 pesos. 270.000 pesos y el salario promedio es de 500.000. Son dos cosas distintas, pero claramente van de la mano. Porque lo que hay ahí es que hay una transferencia de ingresos enorme. Y lo que hay que preguntarse es hacia dónde va esa transferencia. Y me parece que ahí hay una cuestión que es un poco esta tensión que vos marcás. O sea, el gobierno tiene un número a la baja muy importante, pero la gente no lo percibe, no lo percibe. Pero honestamente no estoy diciendo, no es mala fe, es realmente no lo percibo. No, pero esto pasa. Y aparte, la otra cuestión que aparece mucho es el quiebre entre lo que dice el presidente y lo que pasa en la realidad. Y eso es cada vez más creciente, digamos, es una identificación que aparece más, que se repite más. Es más habitual que la gente diga, che, mirá, lo que dice el presidente no tiene nada que ver con lo que me pasa a mí en el día a día. Y te digo para quién es una mala noticia este porcentaje que se dio a conocer hoy alrededor de las 4 de la tarde. Para los jubilados. Porque recuerden que las jubilaciones están indexadas en la inflación y van a tener solamente un aumento del 2,5%. ¿Qué significa eso? Que el haber mínimo va a pasar a ser de 252.870 pesos. La PUAM de 202.000 pesos. Y la PNC, la pensión no contributiva, de 177.000 pesos. Y hace un mes le negaron el aumento que había aprobado el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y Javier Milei lo terminó vetando. Un aumento que para la mínima eran 15.000 pesos más. Era, bueno, ya nos cansamos de explicar acá que había de dónde financiarlo. Varios diputados incluso explicaron esta situación. Bueno, después lo que también vamos a ver si ocurre es que la gente termina notando que le alcanza más la guita. En el caso de lo que ocurría con el gobierno de Carlos Agurmen, que iba generando mucho desempleo y llegó en 1995 a un 18%, tenías un sector de la sociedad que no se había quedado sin laburo y que le alcanzaba la plata y que disfrutaba del uno a uno. Podía comprar mucho más, podía viajar, podía tener un estilo de vida que no había tenido en la década del 80. Bueno, ahora en el caso del gobierno de Milei tiene un problema porque incluso los 14 millones de personas que lo votaron no es que están viendo que la plata le alcanza mucho más. Están complicados con esa percepción de que esta baja de la inflación hace que se viva mejor. Y otro punto también, bueno, quizás esto lo podés explicar vos, Fede, por qué las respuestas, que quizás esto es un punto que al gobierno le interesa, al ciudadano de pie, no le llega a nivel monetario, a nivel bolsa, el país responde. El mercado está comprando varios indicadores, entre ellos la consistencia fiscal, la baja de la inflación, la recuperación de los salarios reales y que desde julio tenés un aumento considerable de la actividad económica. Después, al que no le alcanza, como digo siempre, no hay estadística que lo haga sentir mejor, pero hay una realidad que la economía se está recuperando y a diferencia del pasado es sobre bases firmes. ¿Y cuándo lo vemos en el poder adquisitivo? ¿O en la capacidad de compra? Todos los meses se está recuperando un poco el poder adquisitivo. Desde abril todos los meses los salarios totales se están recuperando en términos reales. Lo que pasa es que se perdió mucho entre fines del año pasado y el primer trimestre de este año. Entonces, esa suba todavía no compensa lo que se perdió. Pero la realidad es que desde abril hay un proceso de recuperación de los salarios sobre bases firmes. Que eso es lo importante, es que las ganancias perduren en el tiempo y eso solo lo lográs con baja de la inflación, con cuentas fiscales estables, con superávit comercial, con inversión y con lo que está sucediendo. Con aumento de sueldos, ¿no? Al comerciante, por ejemplo, que le pasó la factura de 300.000 pesos a 3 millones de pesos en la luz. ¿Cómo le explicás a eso que los números están generando que viva mejor? El comerciante, ¿sabés cómo? Pagaba la factura del año pasado, pagaba la factura muy barata y se la cobraban con impuesto inflacionario. Se emitían 10 puntos del PBI, ese es el problema. La única forma de tener salarios reales elevados es con una baja persistente, constante de la inflación. Con alta inflación no hay salarios elevados, eso no sucede en ningún lugar del mundo. O sea, que hay que seguir bajando la inflación para que se recuperen los salarios. 11-39-10-4100, ese es el teléfono para comunicarte con nosotros. Podés enviar tus comentarios, tus opiniones. Y te preguntamos, ¿llegás a fin de mes? ¿Vos sentís que la inflación está bajando? ¿Cómo vienen las cuentas en casa? Fíjate lo que nos dicen por acá. Una jubilada, Fede, y está bueno esto que lo puedas escuchar. Buenas tardes. La inflación es una mentira, todo aumenta. Yo soy jubilada y estoy indignada como nos tratan. Nunca vamos a tener un aumento si según ellos la inflación está bajando. Claro, es por lo que explicábamos recién. ¿Cuál es el plan del gobierno, Fede, para que los jubilados dejen de ser indigentes en la Argentina? Porque la canasta básica ronda 500.000 pesos y ellos están ganando 250.000. Yo entiendo la situación de los jubilados, pero lo importante es que ese aumento de las jubilaciones sea perdurable en el tiempo. Si yo te doy un aumento de las jubilaciones basado en emisión monetaria, lo que va a pasar es que la inflación este mes, en vez de darte un 3,5, te hubiera dado un 7, y después un 8, y después un 9. Y eso te destruye las jubilaciones y los salarios reales. Por lo tanto, lo importante es poder aumentar los jubilados todos los meses, un poco en términos reales, y que eso sea perdurable en el tiempo hasta que se logre revertir la desastrosa situación de las jubilaciones que le dio a este gobierno. ¿Por qué? Está bien lo que decís de que no hay que darle un aumento porque se los hagas con emisión. Pero en ese sentido, ¿por qué entonces no dejaron el porcentaje de bienes personales para poder cubrir esa suba y no estar emitiendo, ¿entendés? Ahí tenés de dónde recaudás para poder hacer frente a este gasto. Entre tantas otras partidas que explicaron varios diputados de la oposición de dónde se podía financiar, porque nadie hizo referencia a la emisión monetaria en el Congreso. La condición de los jubilados viene desde hace tiempo, sabemos que se saquearon las jubilaciones en el 2008, que perdieron mucho los últimos 2 años, 3 años, los jubilados. El problema es que Argentina necesita un shock de inversión. Bienes personales es un impuesto que te desincentiva la inversión, te desincentiva el ahorro, te desincentiva la economía formal. Y Argentina necesita inversión, necesita crecimiento. Y sacar ese tipo de impuestos te ayuda a que los argentinos se animen a invertir y sacar a este país adelante. Bien, pará que me está llamando el móvil. Dale, vamos al móvil. A ver, Rezano. No sé, hay un móvil el domingo. Sí, Diego, continuamos. A ver, continuamos en Constitución preguntándole a la gente. Hasta el momento está dividida la cuestión si siente o no que la inflación ha bajado en los comercios que habitualmente consume. A ver, baja la gente del colectivo. Espera. Bueno, hombre, una consulta le hago. La inflación bajó. ¿Se siente eso cuando va a comprar? Sí, se va a sentir. Se siente. Se siente, bárbara, una barbaridad. ¿Le causa gracia? Sí, me causa gracia. Porque la inflación 3,5 se iba a conocer hoy. ¿La cosa aumenta en 3,5? Ah, es mentira, es un mentiroso el presidente. ¿Por qué lo dice? Porque sí, no se puede vivir más. No alcanza. ¿Llega a fin de mes? No, ¿qué? ¿Qué vas a llegar? Buen viaje de regreso. ¿Vos conocés a alguno que llega? Preséntamelo. Bueno, listo. Que siga bien. Gracias. Dale más testimonio. Bueno, a ver, enojada la gente. Seguimos. Bueno, hombre, ¿cómo le va? Consulta. ¿La inflación baja? ¿Bajan los precios? ¿O por lo menos aumentan poco? No, es una burla. Es una burla. Ah, vale, como siempre. Pero ya estamos acostumbrados a la inflación. Yo con los años que tengo ya vivo con la inflación desde que nací. Así que no me molesta demasiado. ¿Llega a fin de mes? Nunca. Recién, por lo que veo, esto interpreto yo. ¿Está volviendo de trabajar hasta ahora? Sí, sí, sí. ¿Cuántas horas haría ir a trabajar? Depende, depende del trabajo que haya. Yo trabajo con guardia, así que puedo estar ahora volviendo, vuelvo más temprano, puedo volver a última hora, no tengo un horario fijo. ¿Por ahí hace una extra para sumar un poquito más a fin de mes? Veo que mucha gente lo está haciendo, por ejemplo, para pagar el transporte. Es una locura. Que siga bien, buen viaje. Gracias. Dame más testimonio, dale, Rezano, dame testimonio. Sí, sí, quédate tranquilo, te los voy a dar. A ver, seguimos, seguimos. Buenas tardes, consulta. Baja la inflación, ¿bajan los precios? Bueno, bárbaro. ¿Qué dice la gente de fondo? Buenas tardes. Te hago una consulta. Baja la inflación. ¿Vos ves que bajan las cosas o por lo menos comentas poco? No sé si baja la inflación, pero tampoco alcanza. No alcanza. No alcanza. Es que no alcanza. No llegas a... Para mí esto es como la historia del huevo y la gallina, chicos. Esta es la historia del huevo y la gallina. ¿Cómo es? No la sé. No, yo tampoco la sé, Fede, pero si quieren la pueden explicar vos. Vamos a comprar en 6.000 lugares. ¿Cómo es la historia del huevo y la gallina? ¿Quién nació primero? El huevo y la gallina. Esto es la inflación, lo mismo. Porque acá Fede te lo explica lindo. La gente no llega. Entonces vamos a decir, hay 3, 4 puntos de inflación y no hay manera. Diego, el problema es que en Argentina nos habíamos comido la gallina. Entonces no había nadie que ponga huevos. Ese es el problema. ¿Qué serían los huevos? Las inversiones. Claro, lo que genera la gallina. Pero van a tener un problema. Está bien, estamos en el primer año. Cuando Macri dijo, se viene la lluvia de inversiones, al principio, muchos le creían, sobre todo lo que le votaron. Ahora, van pasando un año, van pasando dos, y esa lluvia de inversiones no te baja la pobreza y no te aumenta la cantidad de empleados y de gente con empleo, ahí se te complica. El problema de Macri es que era un programa económico sin ningún sustento. Estaba basado en déficit fiscal, déficit cuasi fiscal. Tenías un déficit de cuenta corriente importante. No se fue a los problemas de fondo, digamos. Ese fue el gran problema del gradualismo. La política económica que se está llevando adelante en este momento es lo opuesto al gradualismo. Es ir a los problemas de fondo. Sin dudas, en el corto plazo es mucho más duro, porque para cualquier político es mucho más fácil. Hago el ajuste de a poco, sigo gastando, te doy a vos. Pero a largo plazo no funciona. Para vos, mi ley es muy distinto a Macri. Totalmente, opuesto. De todas maneras, Fede, pareciera ser una política de shock gradual, porque, por ejemplo, volvemos al caso de las tarifas. Todos los meses están aumentando las tarifas, y pareciera que nunca existe ese tope. Y te sigo leyendo los mensajes de la gente, sobre todo de los jubilados, sabemos que son muchos los jubilados los que miran y eligen este programa. Nos dicen, hola Rochi, Diego, la verdad que el país está cada vez peor. Soy docente jubilada y mi sueldo apenas me alcanza para vivir. No llego ni al día 10. Este gobierno se tiene que ir. Se burlan de la gente, es indignante y muy injusto lo que estamos viviendo los argentinos. Yo recién dije que los que cobran el bono van a cobrar menos del 3%, porque, claro, el bono sigue planchado, sigue en ese precio, en ese valor nominal, totalmente atrasado en relación a la inflación que hubo en los últimos meses. ¿Vos creés que el bono debería ser actualizado, por ejemplo, para tratar de paliar la crisis de la tercera edad? Sí, se tiene que ir actualizando gradualmente. Y, por otro lado, yo no digo que estemos bien. Estamos mal, pero estamos un poquito mejor de lo que estábamos en abril. Presano, preguntále a la gente si ahorra. A ver quién puede ahorrar. ¿En latas de atún como marra? Sí, ahí le vamos a ir preguntando a la gente que está aquí con discusión. Se come el atún como marra, ¿no? Se come el atún como marra, ¿no? Se come el atún regresando. Quedan muy pocos, quedan muy pocos. A ver, le vamos a ir preguntando. Lo vas a escuchar el testimonio, ¿no? Porque después me lo cortás en el medio. A ver, una cosita. Sí, Mati, la escuchamos. ¿Aún más? ¿Llegás a ahorrar? Sí. ¿Llegás a ahorrar? Sí. La primera, te felicito. Gracias. Porque las cosas aumentan. Bien, mirá. Sí, bastante. ¿Cómo haces? Muy bien. Soy terapeuta. Soy con pacientes que tienen esquizofrenia, hay mensaje en ir, pero como vivo sola, así que dentro de todo me sé manejar bastante bien. Muchas gracias y que tengas buen regreso a casa. Bueno, muchas gracias. Bien, resumen. A ver, seguimos, seguimos, vamos. Seguimos, seguimos. ¿Cómo anda? Y justo hablando de correr lo tengo a Moranzoni. Yo no sé qué hice en otra vida para tener este castigo. Una consulta. Sí, decíme. Un poquito de un lado, del otro, un poquito de un lado, del otro. Matías, ¿qué dejó de comprar? No compro más fruta. Vienen mis nietos y mi patrona me da una fruta. La pongo arriba de la mesa. El primero que llega, se la lleva. ¿Qué dejó de comprar? Sanguchito de miga. Es el sanguchito de miga. Es un lujo. Sí. Te vale como dos lujas cada sanguchito de miga. Con un detergente me baño, lavo la ropa y lavo los platos. Repita porque digo a veces, interrumpe los testimonios. Con un detergente se baña, lava la ropa y limpia los platos. Y limpio los platos. Y jabón compra. No, ya no, ya no. Pero posta, ¿eh? Posta. La estamos pasando re mal, mal. Esto, mirá, que venga la fuerza del cielo y se lo lleve a Mila. Y si es posible a Marte, que no regrese. Muchas gracias. Que siga bien. Saludos al Liguito. Cuídese. Bueno, hay alguien que lo quiera, Diego. Muchas gracias. Que siga bien. A ver, seguimos. Pero, Rezanito, querido, ¿qué te pasa? No ahorra, no ahorra. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Consulta. Hay uno que vende flores, me dice. ¿Puedes ahorrar? Más o menos. Depende de las situaciones económicas de cada uno, creo yo. ¿En tu caso? En tu caso, va teniendo. No te digo que puedo ahorrar las veces que yo quiero, pero una vez cada tanto se puede juntar. La idea es si yo mando a la política. Pero nadie compra. Se lucha. Todos los días. Hay que estar. Llegás a fin de mes, me estás diciendo a veces ahorrás y otras no, depende justamente de los gastos que tengas en el mes. Y a fin de mes, sí. La mayoría de las veces sí llegamos. ¿Qué tuvo que dejar de comprar y de consumir? Es que, bueno, por ejemplo, yo laburo en negro y no se me paga por mes, sino que se me paga por semana. ¿Dejaste comprar o consumir algo? ¿Qué no? Esa es la pregunta. ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Como qué? Pero nada. Un poquito de cada cosa. ¿Al cual? Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, Coca-Cola, graciosas bebidas. ¿Se dan cuenta que la gente habla de comida todo el tiempo? Que dejó de comprar comida. Muchas gracias. Perdón la interrupción. No estamos hablando de gente que dejó de comprar una zapatilla, un celular. Gracias. Dale, Mati, si te escuchamos, sigamos. Mientras tanto, te sumo un datito, 57% de los argentinos que man ahorro. A veces no confundimos. No, tranquilo, es el delay. Buenas noches, te hago una consulta. ¿Cuántos problemas que te ha de sano? A ver, seguimos. A ver. Seguimos. Buenas noches, te hago una consulta breve. ¿Llegás a ahorrar? No. No. Me mirá como que te estoy preguntando algo difícil. No. ¿Y a fin de mes llegás? Eh... Ahí. Ahí. ¿Y para llegar ahí, qué dejaste de comprar o de consumir? Y varias cosas. Por ejemplo, una. A ver, ¿ahora? ¿Ropas y compra? No sé, salir, ponerme a comer, al cine, al teatro. ¿La inflación bajó? ¿Vos ves que los precios o los aumentos sean pocos? Diego. Sí, Pablito, te escucho. Cuando mi ley dice tan enfáticamente que la inflación es un problema netamente monetario, lo que estaba planteando es esto, y es el enojo de la gente, es que se resuelve la inflación sacándole la plata a la gente. Básicamente, eso, ahora, eso lo que implica es una transferencia de ingresos enorme, porque un poco lo que decía Fede respecto del impuesto a los bienes personales, lo que plantea mi ley es sostener las exenciones impositivas a sectores empresariales. Digo, el gobierno no quiere equilibrar, el gobierno se niega a equilibrar. Entonces, lo que eso genera es una puja distributiva enorme, y los que pierden, claramente, y esto vos lo ves en los testimonios de las personas, es la gente, porque en realidad el gobierno está resolviendo el problema de la inflación sacándole la plata a la gente. ¿Por qué? Bueno, esto, lo que dice Fede recién, bueno, porque si vos emitís la inflación, ahora, ¿podría el gobierno encontrar mecanismos para equilibrar un poquito más? Sí, claro, por supuesto, de eso se trata la política, eso es el Estado. Ahora, el gobierno se niega a eso. Claro, totalmente. A ver, qué día difícil hoy. Yo estoy enojado porque no coincido con... O sea, vos viste el enojo de la gente en la calle, que antes no pasaba. Todo puede poner mi ley, punto, pero... Esa gente no la ve. O sea, esto no nos pasaba antes, no nos pasaba. Al contrario, era aguante mi ley, aguante mi ley, aguante mi ley. Se metían, de hecho, para bancarlo mi ley en la nota. Fíjate cómo se ha torcido esta historia. Y van 10 meses. Y lo bancaban a mi ley por una cuestión de que... Mi ley les decía que iba a haber una recomposición tan grande de los salarios, que todos íbamos a poder pagar lo que vale, porque claramente con el gobierno anterior, cada vez por la inflación, por la emisión, que dice Fede, éramos cada vez más pobres. Pero bueno, la gente quiso dar un cambio de gobierno con la promesa de que iba a estar mejor, no que iba a estar peor. Y más otra cosa, cuando dicen que los mercados compran la estabilidad, compran la sustentabilidad, pero también hay algo que cambió en estos últimos meses, que es la conflictividad social, digamos, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta porque hoy hay un montón de sectores que están activados, se están organizando, que hace un par de meses no estaban. Y eso para el gobierno me parece que también es complejo. Desde diciembre están con esa teoría. Que mi ley se va en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto. Es descriptivo, ¿eh? Yo no digo que se va, yo lo que sí te digo, Fede, es que si no hay, más allá de lo lindo del discurso, no hay acciones concretas, no... Digo, una cosita, y no lo digo en términos de se va, sino en términos del clima de inversiones, esto que necesita el gobierno, el shock de las inversiones. Ahora, en un país donde empieza a crecer la conflictividad, el clima de negocio y las condiciones de inversión se hacen más complejas. ¿Sabés qué pasa? Que una cosa es ser economista y otra cosa es ser político. El político es el que conoce y tiene en cuenta la conflictividad social y trata de equilibrar la balanza, no le importa solamente la macro. No es tan bueno, es el mejor momento en cuanto al clima de inversiones de los últimos años, por lejos, hay muchísimo interés en Argentina. Bueno, Petrona se fue, hijo, acá no hay clima de negocios. Hay una baja persistente del riesgo país, hay una suba de los mercados. Yo entiendo a la gente que esté enojada y obviamente que entiendo a la gente que no le alcanza. Lo que pasa es que cuando vos recibís una situación tan catastrófica como la que recibió este gobierno, que era un país al borde de la hiperinflación, con reservas negativas por menos 11.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares de deuda de importaciones, todos los precios controlados, los puts del Banco Central, 5 puntos de déficit fiscal, 10 de cuasificar, era una situación que estaba yendo a una hiperinflación. Y cortar una caída, un ciclo de caída de 80 años, que venís cayendo, 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 que pasamos de ser uno de los países más ricos del mundo, un país con 50% de pobres, no es gratis, esa transición es dura. Claro, bueno, el tema es cuánto dura esa transición. Dura unos meses, dura un año, son 3 años, necesita 30 años, cuánto necesita para que se sienta en el bolsillo. Fíjate que para la mayoría de las inversiones de negocios, ¿qué es lo que espera el que hace un negocio? Vender, son ventas de productos o servicios. Y si vos lo necesitas vender en Argentina, ahí necesitas que haya dinero para venderlo, salvo que te dediques a la minería y lo sacás fuera del país. Pero para la mayoría del resto de los rubros, vos necesitas que la gente tenga guita para vender el producto o el servicio. ¿Cómo así si hay recesión? Es que es de vuelta a lo que les decía antes, los salarios reales se están recuperando, aunque todavía mucha gente no lo sienta. No se da cuenta. Aunque mucha gente no lo siente, porque si no te alcanza, no lo sentís. Te cuente la estadística que te cuente. Pero hay una realidad, que son los datos objetivos, que el salario real se está recuperando un poco todos los meses y que la actividad económica se está recuperando. Y ese proceso es sobre bases firmes. Y el año que viene se va a empezar a sentir más. Cada vez más gente lo va a sentir. Pero es un proceso, lamentablemente, cuando llegás a un nivel de destrucción tan profundo, es un proceso gradual. No hay magia. Lo que noto, Fede, por lo menos de leer, Diego, también a la gente todas las tardes y de escucharlos todas las tardes en este programa, es que estamos cansados, están cansados de escuchar siempre a los políticos de turno culpar al gobierno anterior. Siempre la culpa la tiene el pasado. Y son muy pocos los que nos hablan de futuro. Si querés, te leo, Diego. Sí, leo. Dos mensajitos más. Dale, obvio. Buenas noches, mi nombre es Noelia. La verdad es una vergüenza lo que estamos viviendo. No filtro, ¿eh? Siempre leo todo lo que va llegando. Bueno, filtro, no filtro. Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Hay días que ni para cocinarla mi nene de 10 años. Hay días que solamente comen el comedor del colegio. Es muy triste vivir así en un país tan rico como el nuestro. Por acá nos dicen, hola, Diego, ¿por qué no hacen las notas de cuánta gente se va a la costa? Con Alberto rajaban todos, aguante la quema. Bueno, hay que ver cómo será la temporada veraniega. No, hay que desestayendo, ¿eh? Ah, claro, porque mañana es feriado. Bariloche es la pertemporada. Sí, no es. A ver, chicos, hay una... Yo, más allá de las buenas intenciones, lo adoro a Fede, hay una excepción absoluta en todos los rubros. No sé, hubo una recuperación en la industria del 1.9, después una caída del 100, ¿viste? Hablar de... Una baja de combustible, una suba. Sí, pero de 1%. Y ahora sube 9. Bajó 1, sube 9. Realmente, chicos, las cosas están para el traste. Ah, esto que dice Fede... Fíjate en ese ejemplo. ...de combustible. El gobierno decidió dar buenas noticias, y vos fijate cuáles son las buenas noticias. Y yo creo que ahí hay un problema, y el enojo de la gente tiene que ver con esta situación, con esta recesión... Pero, ¿cómo no se va, Pablo? ¿Cómo no se va a enojar la gente? Pero yo lo digo con una mano de corazón, nosotros dejamos el móvil abierto ahí. Y esto tiene que hacer una lectura el gobierno. ¿Sabés cuándo escuchaste la cantidad de gritos? Y no es que nosotros... A mí no me gusta la gente insulte. Diego, preguntarle a Fede, que estudió economía, y que puede saber... Por lo menos, el estudio que hago yo es el estudio de verdulería. ¿Cómo está el mercado, le digo yo, una vez por semana? ¿No se movió bajo? ¿Cómo está el cajón de tomate? Le voy preguntando eso, porque yo siento que ahí puede haber una referencia de saber cómo se mueve el mercado central. Hace rato que me dice, todo igual. Ni bajó, ni subió. Y la referencia que me da el verdulero amigo es el cajón de tomate. ¿Cuánto le puede sacar? Que dice que es el que es donde siempre pierde plata. Donde me dice, no bajó, ni subió. Eso varía mucho por barrio también, entiendo. Bueno, el mío generalmente no es muy barato que digamos. Pero el mercado central es uno solo. ¿Sino de eso Fede para tenerlo como referencia? Es un buen indicador, sin duda. El mercado central es un lugar donde, por lo general, los precios son más baratos. Claro, pero él te trae... Lo que yo logro tratar de saber es, si se mueven los precios del mercado central, cuando vos te llega el producto a retirarlo del verdulero, vos sabrás de esto, te mata. El cajón de tomate es la referencia. Para mí, para saberlo. Es el precio mayorista. Claro. La inflación mayorista te anticipa la inflación general, la inflación minorista. A eso voy. Me dice que hace rato que está igual. Ni baja ni sube. Cuando vos tenés este reacomodamiento tan grande de precios relativos, es que, por ejemplo, la gente puede, con un mismo salario, comprar más alimentos que el mes anterior. Pero, a su vez, no puede pagar la misma cantidad de luz y agua que el mes anterior. Eso, evidentemente, es en pocos casos, porque, mirá, el INDEC mismo dice que menos del 70% de la gente cobra, en promedio, 550 mil pesos. Si 550 mil pesos son los salarios, es bastante complejo con 550 mil pesos de salario que parezca que se mejora la calidad de vida con todos los aumentos que hay. La canasta básica, dijeron ahora, que es de 960 mil pesos para no ser pobre como una familia con dos hijos. Y si tiene tres hijos, es de 1 millón 14 mil pesos para no ser pobre. Entonces, en ese contexto, no son muchos los que tienen ese tipo de ingresos para sentir que le están mejorando la calidad de vida. Lo que está explicando es que hay servicios que te aumentan y te comen ingresos, porque aumentan por arriba el aumento de los sueldos, y otras cosas, como los alimentos, que están aumentando menos que el aumento general de los salarios. Sí. La situación de la pobreza es la que tenemos desde el año pasado, desde hace décadas en Argentina. Más o menos, es 11 puntos más. Tenías 42%, ahora tenés 53%. Argentina en la década del 70 tenía una pobreza inferior a un dígito, más o menos 5, 8%. Y el gobierno recibió una pobreza del 50%. Aumentó un poco el primer trimestre del año pasado, bajó un poco el segundo trimestre, y va a seguir bajando durante el segundo semestre de este año. Yo insisto, no hay... Yo no veo... O sea, la calle... A mí me gustaría... Vos sos un pibe que camina la calle. Yo no creo que el gobierno la camine. Está pasando eso. Tenés un incremento de la insatisfacción. Y decepción, me parece. Y bueno... Es la palabra. Y yo sé que van 10 meses, 11 meses. Ayer lo escuché a Cuchini que se hagan que darle tiempo. Dale todo el tiempo que quieras. Nos va a arruinar a todos. Esto no se está llevando puesto el bolsillo de todos. Lamentablemente. El presidente no habla de trabajo, no habla de generar trabajo. Se hablan de estas cosas, digamos, de variables, cuestiones más teóricas, más abstractas. Ahora, no hay un diálogo con la gente. El presidente fue el otro día al Parque Lezama y habló de otras cosas. No habla de lo que la gente necesita, de cuáles son sus demandas. Y eso también va agrandando o va, de alguna manera, degradando ese nivel de confianza que se tuvo el año pasado. Y sobre todo lo que siente la clase media, Diego, o el laburante, es por qué nunca la soga viene para este lado. Por ejemplo, un ejemplo chiquitito. La reducción en la alícuota de bienes personales representa un 0.7 del PBI. La ayuda para los maestros, para los profesores y la educación pública, este veto que tanto dio que hablar en las últimas horas, representaba un 0.14%. Cuando uno pone en la balanza, ¿por qué siempre la ayuda pareciera ser, desde la ignorancia lo digo, para el que tiene más y no para el que labura todos los días, para los médicos, para los docentes o para los jubilados? Mirá, era difícil esto, no está muy bien, así me gusta. ¿Qué? No, no, no estoy hablando de eso. No. A ver, ¿vuelvo con Rezano a la calle? ¿Vuelvo con Rezano a la calle? Me gustó la pregunta de quién puede ahorrar. Porque si vos le preguntás el año pasado a la gente, yo creo que más de... mucha gente puede ahorrar con la inflación, con el quilombo, con el plan platita. El 57% de los argentinos, según una encuesta que se realizó en agosto, está quemando sus ahorros para poder llegar a fin de mes. Pará, el 57% está quemando el ahorro y el otro 43% no tiene ahorro. Igual es algo directamente. Es algo de lo que se... ¿Usted está quemando sus ahorros? Caputo. No. ¿Ya anda bien? No, me va bien, normal, pero no estoy quemando ahorro. ¿Te va mejor el año pasado o este? Igual, te diría. ¿Igual de bien o igual de mal? No, igual. Sí, un poco me tengo más clientes que el año pasado, puede ser, un poco mejor. Doy fe que al señor lo buscan empresas para asesorarlo. No, no, bueno, pero es un tipo... Conojo. Es un tipo veroso, pero digo... Sí. A ver, dale, Rezarito, vamos con vos, Rezano. Dale, Matías, dale, viejo. A ver, seguimos, seguimos aquí en Constitución, tratando de preguntarle a la gente, vamos con la señora, vamos a ver si la alcanzo, me da la espalda y yo le pregunto. Señora, buenas tardes, ¿una consulta ahorra? Me dio la espalda nomás. ¿Consulta ahorrar? ¿Llegás ahorrar? No, bueno. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Llegás ahorrar? Mirá, con lo que estoy sacando de pedido ya y rápido, no alcanza. Dos laburos. Ah, dos laburos. ¿Cómo es? ¿Pedido ya y rápido? No, es un laburo. No, dos aplicaciones. Y la demanda de pedido bajó mucho. Pero son exigencias distintas, ¿eh? Porque tenés que estar con las dos apps. Ah, remontando. Yo lo entiendo, ¿cómo es? ¿Cuántas horas tenés? ¿Tenés las dos prendidas? Y a veces hubo cuatro... Como Uber y... Claro. Entre cuatro a seis horas. Muy bien, Diego. Por último, la inflación bajo, ¿vos ves que los aumentos son cada vez menos? Mirá, te voy a ser honesto. ¿Vos te padeces parar un boleto de 1.400 de la plata para acá? No. Un colectivo de centenario, ¿eh? 2.400 autopistas. Y ahora quieren aumentar a 3.400 el boleto. No hay... O sea... Cuando vos querés comprarte una gaseosa o ir a ver un partido de la selección argentina, te sale de 85.000 la entrada, 230.000. Entonces, la inflación está subiendo. Yo le digo, escuchen a la gente. Está subiendo. Entonces, vos no podés comprar... No me hablés con la... Una de las esas, te sale 1.200, está bien. Le la compro. No me hablés con la frialdad del número 3,4 porque... Tenés que pagar 40.000 pesos. Diego, lo más fácil para... 40.000 pesos tenés que pagar. Lo más fácil para el gobierno sería dar aumentos. Entonces, se está subiendo, por lo menos, páginas un poquito. A ver, yo no... No aumenta tanto el boleto. Yo entiendo que los policías estaban andando bien. El otro día volví a trabajar. A las 3 y media tomo la plata. El 214 escuché decir que a un chofer lo suspendieron por hacer una mala maniobra. Perdió más de 97.000 pesos y están sacando 1.600.000. Entonces, si vos me estás aumentando el boleto, me estás aumentando acá, me estás aumentando allá, entonces no alcanza. Entonces, para poner una familia tiene que tener más de 2 millones de pesos. Cuando un diputado está ganando más de 2 millones o 3 millones. Entonces, si están contra los jubilados, contra la gente... En la Argentina 2 millones de pesos no es plata. No, pero es impresionante la diferencia entre lo que cobra un jubilado o lo que es un salario promedio... Buen testimonio, pero ¿sabes qué a lo que voy? Y los salarios más altos de la Argentina. Está bien, pero un salario de hoy 4 millones de pesos es plata. No, no es plata. Y los salarios más altos es muchísimo menos que hace un año, que hace 2, claramente. Claro que no es plata, pero está bueno analizar la diferencia. Son muchos los que cobran muy poquito y pocos los que cobran más o menos para llegar a fin de mes, teniendo en cuenta los valores de una canasta básica que también es un poco sospechosa porque... Lo que no... Sí, está claro. No sospechosa en el sentido de que la hagan de manera trucha, sino porque no contempla, por ejemplo, el gasto de alquiler, que es el que más te preocupa a vos hoy. Lo que a mí me hace ruido es esto que escucho de Fede, que te habla de la inflación del 3.4, que los precios... Y vos preguntás, ¿y en la calle hay otra sensación? En la calle no hay una sensación de que no hay inflación y que la gente no le alcanza la inflación. Y los precios le siguen subiendo. No es automático y es lo que te explica al comienzo del programa. No, está bien. Yo sé que vos en tu casa, Pancito, te debes llenar la cabeza con mi ley. No, a mí nadie me llena la cabeza con nada, soy completamente apolítica y no voy a defender este gobierno ni ningún otro. Pero es cierto que a principio de año la inflación no era del 2,5, del 3%. Era mucho más alta, llegamos a tener una inflación del 13%. Pero si mi ley subió la inflación. Sí, pero sabés lo que subió la inflación. Entonces recién ahora... El primer medio de gobierno explotó toda la inflación. Hizo así con la inflación, mi ley. ¡Plu! Y después empezó a bajar. ¿Sabés lo que sucede? Que la mayoría de la gente... ¿Querés que termine con la inflación? Pero es como... Es que mirá, yo sé lo que hago, agarro un virus de la gripe y se los tiro a todos. Y después voy con el mejor alito. Y bueno, lo voy curando. Diego, joder. Estaría bueno que miremos los archivos del año pasado. Estaría bueno que miremos los archivos del año pasado. Es muy fácil, yo termino con la inflación. Te controlo todos los precios. El mes que viene no hay inflación. Aumentamos las jubilaciones, aumentamos a los maestros, aumentamos los planes sociales. Le damos plata para todo el mundo. También bajamos los impuestos si quieren. En dos meses, tres meses, la inflación se te disparó, estás en una hiper y tenés la pobreza en un 80%. Esto es como el alcohol. Un trago está bueno, dos tragos están buenos, te sentís bárbaro y al otro día te duele la cabeza. Todo lo que explicaban del otro lado, distribuí el tema de los impuestos que ya estás cobrando. No generes nuevos impuestos, no emitas. Pero tratá de buscar la forma de que lo que estás recaudando vaya un poco para los que menos tienen para justificar ese gasto. El tema de, por ejemplo, el aumento universitario, de los salarios de los docentes o las jubilaciones. La gente que realmente la está pasando mal. Yo entiendo cuando tu senador decía, si nosotros permitimos el aumento a los docentes universitarios, genera un efecto cascada porque después van a venir los residentes, los médicos, todos pidiendo salario. Pero bueno, es lo que la gente necesita para poder vivir. Entonces, es una cuestión de ordenar de dónde vas a priorizar los gastos. Porque después tenés un gobierno que para la SIDE sí hay plata. Para comprar aviones sí hay plata. Para mandar militares a la guerra sí hay plata. Entonces, es distribuir de una manera de una conciencia social de manera más equitativa lo que ya estás recaudando. No pidamos que emitan. Cuidá la inflación. Es ideológico. Es ideológico. Es eso, tal cual. Pero lo que yo siento que no es ideológico y que tiene que ver con lo que recién vivió Matías Rezano, un contexto de la población... Yo no estoy hablando de Recoleta o de Palermo. Estás en Constitución y los 70 personas... Que también el público de Crónica votó a mi ley. Nuestro televidente promedio votó a mi ley. Y hoy el televidente promedio no es el que viaja en tren. No es el que viaja en avión en primera. Y está puteando la mi ley. Entonces, ¿qué pasó en 10 meses? No pasó nada. Todas las promesas vacías, infundadas, con gritos y con frases hechas y trilladas, no llegaron a los bolsillos de la gente. La pregunta que todavía ningún economista supo responder, ni siquiera al mismo presidente de la Nación, es, ¿de qué sirve que los precios y las cosas valgan y cuesten lo que tienen que valer si la gente no los puede acceder a ellos, si no puede comprarlos? Pero es una farsa, los precios están altísimos. ¿Por qué? Perdón, Federica, ya te dejo. Terminemos con esto, que bajaron los precios. No bajó ningún precio. Me refiero, por ejemplo, a la electricidad. Sabemos que la luz la estábamos pagando muy barata en relación a lo que costaba en otros países. Pero ahora se fue por 10, la gente caerá la luz. Ahora se fue por 10. Entonces, ¿de qué sirve que ahora cueste lo que tenía que valer si la gente no la puede pagar? ¿Cómo va a multiplicarse por 10 una factura de luz si en el mejor escenario posible en el argentino a lo sumo el salario te lo pueden subir un 30% de una paritaria? La mejor paritaria de la historia, Pablo, ¿cuánto puede ser? ¿40%? ¿50%? Sí, no, por supuesto. Pero con toda la furia. O sea, nadie te aumenta. La relación no... Nadie te duplica el salario porque son buenos. Ningún empresario te duplica el salario porque es bueno el doble. Pero por eso. Porque no es rentable para sorpresa, seguramente. Diego. Sí, yo no entiendo. A ver, Fede, dale. Tengo amigos que se han tenido que ajustarse, cuál es la situación y entiendo el enojo de mucha gente. ¿Tenés un amigo? Un amigo que se tuvo que ajustar. Tengo un amigo. No, obviamente entiendo. Todos tenemos un amigo que se tuvo que ajustar. Entiendo el enojo de la gente, pero lo que hay que tener en cuenta es que el año pasado, aún viviendo una irrealidad, donde el transporte era gratis, la luz era gratis, el agua era gratis, había igual 50% de pobreza. O sea, que viviendo una mentira... Había 42% de pobreza y ahora hay 53. El presidente, ¿sabés lo que está prometiendo? Que la pobreza a fin de año va a bajar. Va a bajar de 53, 52 a 49. Bravo. O sea, estaba en 42, ahora festejamos que a fin de año no están en 49. El gobierno anterior entregó más o menos 50 puntos de pobreza... No, no entregó, sí. ...y una pobreza contenida y te entregó una hiperinflación en una cajita así que estaba por explotar. El gobierno actual dice que a fines del año pasado la pobreza era del 42%. El actual gobierno dice... O sea, Miley y Caputo nos dicen que el malo de Alberto tenía la pobreza en 42%. Ellos lo subieron al 53%. ¿Cómo me lo explicas? Se evitó una hiperinflación que nos hubiera llevado a la pobreza al 80, 90% hubiera sido mucho peor.